Luján, Abril, Mena, Renz, de Río Negro. Alumnas y alumnos, prometen cuidar el ambiente para que podamos vivir en armonía y equilibrio con el mundo. Estudiar con responsabilidad, esfuerzo y compromiso. Respetar con sus diferencias y diversidades a todas y todos los que habitamos en este país. Defender la democracia y la soberanía para construir una patria más justa y solidaria. ¡Sí, prometo! Muchísimas gracias. Luján, contanos qué se siente, ¿cómo fue esta experiencia de jurar al prometer a la bandera virtualmente? No, no sé cómo explicarlo. ¿Qué sentiste? No, sentí muchos nervios. Estuve un poco emocionada y estuve esperando hasta que llegue este día. ¿Cómo te eligieron para que seas vos la que prometas a la bandera y representes a la provincia? Porque mi maestra hizo una votación y ahí cada nene tenía que votar a quien quiera. Entonces mis compañeros me eligieron votando a mí por buena estudiante. ¿Qué sentiste ahora que ya prometiste la bandera y ahora prontito vas a prometer también a nivel provincia? Eh, no sé, ahora estoy muy, mucho más nerviosa que antes. Bueno, ¿querés mandarle un saludo a alguien? Sí, sí, mi abuela está escuchando. Le mando un beso grande junto con mi tío y a mis amigos también y a mis maestras. Un beso grande.